Sí, bueno, soy el ingeniero Pablo Rego, estoy aquí en nombre y representación del Centro Argentino de Ingenieros. Bueno, estamos tratando de fomentar que los chicos elijan ingeniería como una carrera que les va a dar muchas satisfacciones y como nos han dado a todos los que estamos practicando esta profesión, es una carrera muy interesante. Y que nos pone frente a grandes desafíos todos los días. La prensa que tiene ingeniería es de ser una carrera difícil, pero la verdad es que el esfuerzo vale la pena cuando llegás a la meta. Así que les recomendamos que sigan ingeniería.